No, ayer güey, ayer estaba mirando un pinche video de, de, me llamó la atención qué pinche manera, o sea, qué pinche video, más bien qué título tan más chingón le pusieron en pinche YouTube, ¿no? De este morro. Le pusieron, um, fighting, no, getting, como, yeah, hasta que se noqueen in the hood, güey, por un pinche PS5. Y, y el pinche hood es un pinche lugar lleno de colores, cabrón, un pinche, son un chingo de morenos y nomás había un blanco y él fue, el blanco fue el que ganó, cabrón. Y el, el pedo, porque tuvo que pasar por un, no sé, el pedo es este, güey. Chévename, ok. Pues sepa, güey, el pedo, el pedo es de que dije, oh, hell, no, de volver a empezar a criticar el pinche escenario, ¿no? Dije, no mames, hood, ese no es un pinche hood, pinche sacate esta verde, cabrón. Y el pedo es de que me empecé a agarrar los comentarios, chingos comentarios sobre eso, y dice, I know fucking hood, man. Dice, si ese fuera el pinche hood, alguien ya se hubiera robado el pinche PlayStation que está ahí abajo. Este es el, el mejor pinche hood más limpio que he visto en mi vida. The safest hood. Oye, güey, esos pinches morros no saben que es un pinche hood, güey, la neta. Esta nueva pinche generación crecieron viendo Boys in the Hood y pinche Friday, güey, tal vez, y dicen, oh, hell yeah, the hood. Y se agarran hablando, yo miro cabrones que pasan caminando aquí, güey, bien hood, según ellos, güey, hasta los pantalones abajo, ¿no? Dije, motherfucker, me estás viviendo en esta pinche área, o sea, ya nos superamos, cabrón. O sea, yo vine de pinche, me salí de Oakland and shit, sobreviví a Oakland, ya me superé un poquito, ¿no? Porque dije, no es de que esté culero Oakland, simplemente es de que hay unas pinches áreas que de a tiro, güey, fuck, dude, quieres salir, pero nomás no puedes, ¿no? O sea, que tienes que pinche talonearle, cabrón, para sacar tu pinche feria, güey. Y la neta es de que hay lugares, cabrón, que están peligrosos, ¿no? Y esos pinches lugares, estos pinches morros nunca van a vivir alrededor de eso. Vives alrededor de un pinche, un pinche, ¿cómo se dice? Un vecino que riega al pinche zacate, güey, a las seis y media de la mañana. Hola, ¿cómo estás? George. Te saluda, ándale y te saluda, pasa un chota y, hey, hi, o lo que sea, pero no mames, cabrón, ¿cómo vas a tratar de utilizar un pinche, un lenguaje o una avistadura de la pinche hood, güey, cuando ni siquiera has estado ahí? No, ya no entiendes. Eres más falso que la chingada, o sea, que no, mejor sácate de esas pinches mamadas, morros, si estás escuchando. Una vez estaba viendo mi show, güey, de como de A&E, no sé, de policías, ¿verdad? Y arrestan a un güey, lo tienen así contra el carro y pasa a su amigo bien enojado y, oh, ¿por qué están arrestando personas en el hood? Y eso, y el policía, que también era un moreno que se miró bien gangster también, güey, le dice, oh, this ain't no hood, man, like, no vengas con eso pa' acá and shit, right? Y el güey, como, oh, come on, y que checa cuánto, y el policía se harta y también va y arresta a ese güey y lo tira contra el suelo. Pichos, güey, no. Se quería ver bien gangster el güey ahí y ahora, ahora sí va a ser, güey. Yeah, pero. ¿Qué pedo, güey, la neta? Yeah, no sé si te había dicho a ti o a quién, pero que estaba viendo un, un rapero, I don't know, the point is, y hay muchos niños ahora que ponen fotos con sus pistolas o, like, a lo mejor, you know, gente bien republicans con sus metralletas que, oh, quisiera que alguien venga a quitarme esto o, you know, dicen, oh, que se metieron a mi casa a ver qué pasa and shit. A ver qué pasa. No. Te van a agarrar dormido, güey, no mames. Sí. Bueno, you know, pero lo que dijo ese güey es make sense, que dije, la gente que piensa así, dice, jamás ha estado cerca de, de una situación así, you know, dice, porque si tú vives en un área donde sí se meten a las casas y tienes tu pistola de aire, tú estás rezando que nadie se meta, que no la tengas que usar, you know, porque sí es posible, you know, dices, oh, eso es que ponen sus fotos de que, oh, come, come at me, it's like, ah, dude, tú vives así como dices en un área donde pelean por el PlayStation. No, mames, pinches mamadas.